a consumir creatina y no sabes cuál elegir, te voy a dejar estos tres tips para que puedas elegir un acorde a vos y a tus necesidades. Bueno, primero que nada tenemos dos opciones, una es en polvo y otra es en cápsulas. Las personas que dispongan de tiempo, que estén en su casa y puedan hacerla de forma líquida, en botellas o en un vaso, les recomiendo la opción de en polvo. A las personas que no disponen de tiempo, que están apurados, capaz que trabajan o estudian, necesitan llevárselo, tienen la opción de las cápsulas. 2. Sea cual sea la opción que vos elijas, recordá que diga por 5 gramos un servicio. Otra cosa, hay muchas creatinas en el mercado. La reina, la estrella, sigue siendo la de monohidrato. Muy rara vez o en algunas personas puede llegar a generar algún malestar, sensación o ganas de ir al baño. Si te llega a pasar en ese caso, te recomiendo la creatina micronizada. Recordá que la creatina es amiga de todos los ciclos de alimentación, así que te recomiendo incluirla siempre.